Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Amigo sabes acabo de conocer una mujer que aún es una niña Sabes tiene los 17 aún es jovencita y ya es mi novia Amigo sabes acabo de conocer una mujer que aún es una niña Sabes tiene los 17 aún Es jovencita y ya es mi novia Amo su inocencia 17 años Amo sus errores 17 años Soy su primer novio 17 años Su primer amor Es callada, tímida, tímida, inocente, tiene la mirada Me tomo la mano Y siente algo extraño Me abrazo, me abraza Me empieza a temblar A temblar de miedo Diciéndome que nunca había sentido sensación Así, en su vida Así, en su vida Que si ese es el amor 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 Y con esa boca bésame Y con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Cuando mueves tu cintura es mágico Como quisiera tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático El deseo está en el estado crítico En mi intención no hay objetivos tácticos En la locura un sentimiento implícito Con tu mirada entenderlo es práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Báilame, yeah Y con esa boca bésame Y con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, yeah Y con un besito mojame Y con tu cintura gozaré Con esa suena atrápame Con tu cintura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me mata, mata Una mirada que me mata, mata Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que lo merecí Como si jamás Como si jamás Te me fallarás Ojalá pudiera pedirme que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más